Finalizó el mes de abril y la ciudad quedó a la espera de la tan anunciada limpieza de la Ciénaga de las Quintas, a la que además el gobierno tiene en espera desde hace más de tres años, cuando el Juzgado 12 Administrativo y el Tribunal Administrativo de Bolívar fallaron en febrero de 2011 a favor de la acción popular interpuesta por un habitante del barrio Martínez Martelo debido a la afección de la salubridad pública y el medio ambiente, por causa de las condiciones en las que se encuentra este importante cuerpo de agua. Al inicio de este mes, el Ministerio del Medio Ambiente anunciaba el compromiso con hacer efectivo ese fallo. Para mirar qué acciones han desarrollado las entidades, pero adicionalmente mirar si han funcionado o no han funcionado y si no han funcionado establecer por qué no han funcionado y definir quién es la entidad responsable para que se comprometa y formemos un equipo interinstitucional para que en la medida en que actúe o defina esas acciones acá en la zona puedan ser de impacto y podamos mostrar que el comité está funcionando como debe ser. Por parte de la dependencia, tanto EPA, Cardique, vamos a tener una limpieza permanente y continua en la Ciénaga, mejorando el tema de canales, temas de basuras, embarcaciones en tierra. Es un acompañamiento de todos. Creo que esos compromisos darán un cambio importante en toda la recuperación de la Ciénaga, cumpliendo obviamente además el fallo que tenemos y que debemos cumplir y velar por obviamente la buena saludabilidad y la seguridad alimentaria en basurto. Sin embargo, y hasta la fecha, continúan sin visibilizarse acciones correctivas ante el inminente deterioro del medio ambiente y la Ciénaga.